Wilhelm Reich fue un hombre avanzado para su tiempo, sus últimos años fueron los más peligrosos para él. Era un genio por el mero hecho de no tener miedo a la verdad, demostrando que Einstein no le llegaba a la suela de los zapatos. Porque para ser un genio no hay que ser inteligente, según decía él, sino ser un humano, un ser humano. El rechazo de Einstein a Wilhelm Reich vino propulsado por alguna mano negra que avisó a Einstein de que no le hiciera caso a Wilhelm. Cuando Einstein empezó a reconocer los hallazgos, inventos e ideas de Wilhelm, de repente y sin ninguna explicación, Einstein dejó de contestar a sus cartas, rechazando cualquier posibilidad de volver a reunirse con él. Como no, Einstein pasó a los anales de la historia y Wilhelm Reich fue olvidado y ridiculizado, además de eliminado, para acabar siendo envenenado en la cárcel. Wilhelm Reich dijo lo siguiente. No hay pruebas, no hay autoridades de lo que sea, ningún presidente, academia, tribunal de justicia, congreso o senado en este planeta que tenga el conocimiento o el poder para decidir cuál será el conocimiento del futuro de la humanidad. No sirve de nada tratar de probar algo que es desconocido para alguien que ignora lo desconocido o teme su poder amenazante. Solo las buenas y viejas reglas de aprendizaje eventualmente traerán la comprensión de lo que ha invadido nuestra existencia terrenal. La invasión a la que Reich se refiere en su introducción a su libro Contacto con el Espacio es la invasión de la Tierra por inteligencias del espacio exterior, por extraterrestres. Se pusieron a disposición muy pocas copias de este notable libro y las extraordinarias experiencias de Reich durante este periodo turbulento han sido barridas bajo la alfombra por la ergonomía ortodoxa. Hablar abiertamente de las experiencias de ovnis todavía invita al ridículo o sonrisas corteses de incredulidad. Considere entonces la atmósfera de mediados de la década de 1950, cuando Reich no solo afirmaba la existencia de visitantes espaciales, sino que documentaba cuidadosamente su batalla con estos invasores, mientras desarrollaba sus ahora conocidas técnicas de destrucción de nubes. Dijo lo siguiente, EA es un nuevo evento sin precedentes en nuestras vidas. La humanidad con la excepción de algunos filósofos no tienen idea de la posibilidad de visitantes del espacio exterior. Eartman no había desarrollado ningún punto de vista método o herramienta científica para hacer frente al problema. Además, ha desarrollado en su descendencia una estructura de carácter y un tipo de pensamiento que obstruye el acercamiento al nuevo hecho mediante el ridículo, la calumnia y la amenaza directa a la existencia del pionero de la ingeniería espacial. Por lo tanto, nuestro nuevo enfoque debe comenzar desde cero, como si no existiera ciencia alguna. La capacidad de Reich de empezar desde cero había caracterizado su enfoque revolucionario del psicoanálisis al principio de su carrera, mucho antes de abandonar el clima restrictivo de Europa para perseguir sus ideas en Estados Unidos libre. Es mejor conocido por su investigación sobre la energía vital fundamental, el orgón, y por sus controvertidos métodos de terapia sexual. Su mayor contribución a la ciencia fue su redescubrimiento de lo que llamó orgón, la energía vital en las raíces de la existencia. La naturaleza de esta energía cósmica, dependiendo de las circunstancias, funcionó como una vida que da vida, fomento de la vida y fuerza reproductiva, or, o en ausencia de tales condiciones. Durante su investigación orgonómica, Reich pudo medir esta energía de orgón y trató con éxito a muchos pacientes en el acumulador de orgón, una caja con capas especiales en la que se concentraba la energía vital. Fue este método de tratamiento poco ortodoxo lo que provocó la ira de la administración sobre Reich, un ataque que finalmente aseguró su encarcelamiento y muerte en un centro penitenciario federal. La energía orgónica no existe, dijeron los funcionarios de la FDA al juez. Habiendo declarado que la energía cósmica no existía, era obvio que su descubridor debía ser un charlatán o un lunático. Eso después de todo es el fundamento de la ciencia ortodoxa y mecanicista encadenada a sus concepciones de un universo muerto. Para Wilhelm Reich, el universo estaba muy vivo y su enfoque de la investigación científica era funcional, teniendo en cuenta las percepciones y emociones objetivas del investigador. Después de todo, escribe, el conocimiento clásico puede estar equivocado como en los círculos copernicanos perfectos, las elipses de Kepler, el espacio vacío de Einstein, los aerotermos de los bacteriólogos pasteurianos, la naturaleza atómica del universo, etc. Ver nuevas, las cosas desde cero, esperar que lo imposible sea cierto, pertenece al equipo emocional del verdadero científico pionero. Desde el histórico experimento Oranur de 1951, Reich sabía que la radioactividad nuclear tenía un efecto nocivo sobre el mar vivo de energía en el que todos vivimos. A partir de las observaciones realizadas sobre la reacción de un miligramo de radio colocado dentro de un acumulador de energía Orgón, Reich sabía que había una relación antagónica entre la energía vital, éter, prana, etc., y la energía nuclear creada por el humano tan recientemente desatada sobre el planeta. El efecto del irritante nuclear parecía desproporcionado con la cantidad física de material radiactivo. La distancia de éster, irritante y excitante efecto antinuclear de Orgón, parecía llegar mucho más lejos de lo que indicaría la radioactividad real del material nuclear. Tal vez, razonó Reich, la energía Orgón era un continuo. El desarrollo del Clotbuster, rompenubes, fue una respuesta a las secuelas del experimento Oranur. Alrededor del laboratorio Oranur de Reich, cerca de Rangelay, Main, la atmósfera se contaminó con Dor, radiación orgánico mortal. Las nubes negras y sombrías del Dor eran notablemente similares a la que luego se llamaría contaminación del aire o smog. Estas nubes estaban presentes incluso en medio de la luz del sol, y donde se reunieron la atmósfera se sintió sofocante. El cielo parecía perder su brillo y los animales y humanos sintieron letargo y otros síntomas de malestares. No solo las nubes Dor eran una presencia nociva, sino que una sustancia negra en polvo se vertía sobre el área. Una sustancia que Reich llegó a asociar directamente con la presencia de naves en los cielos. Fue aquí donde comenzaron a aparecer los ovnis, grandes estrellas pulsantes amarillas y rojas, que se distinguían fácilmente de los planetas y las estrellas fijas del color azulado. Antes de esto, Reich no tenía experiencia con los ovnis y nunca había estudiado el tema. Ahora se enfrentaba a una confrontación directa con las naves. Algunas noches habría tres o cuatro naves colgando en el cielo sobre Orgon, sobre la máquina de Orgon. Harían que la atmósfera fuera negra, pero al movilizar el rompenubes, Reich pudo despejar el aire y volver a hacer que el cielo fuese azul. Fue bajo estas condiciones peculiares que surgió el Space Gun y comenzó la guerra con estas naves. Dijo lo siguiente. Hice contacto real a través del rompenubes con objetos luminosos en el cielo el 12 de mayo de 1954. Durante esta hora, los hombres en la Tierra vieron por primera vez en la historia del humano y su ciencia dos estrellas al oeste que se desvanecen varias veces cuando se extrajo energía cósmica de ellos. Se estableció un contacto fácil en ese fatídico día con lo que obviamente resultó ser un tipo de ovni, hasta ahora desconocido. Había dudado durante semanas en convertir mis tubos de nubes en una estrella, como si hubiera sabido que algunas de las luces parpadeantes que colgaban en el cielo no eran planetas o estrellas fijas, sino que eran máquinas espaciales. Con la desaparición de las dos estrellas, el cazanubes se transformó de repente en un espacio, lo que quedaba del viejo mundo del conocimiento humano, después del descubrimiento de la energía OR, cayó más allá del alivio. Ya nada podría considerarse imposible. Rake había dudado primero en usar el cañón espacial contra las naves, considerando la posibilidad de que fuera algún tipo de nave estadounidense o avión, pero la situación se volvió tan intolerable con la influencia OR nociva que finalmente decidió hacerlo. Encontró el poder del Oranur Space Gun tremendo debido a la sensibilidad del océano de energía OR. El equilibrio de energía de las naves podrían verse perturbadas e incluso fuera de lugar al extraer energía directamente de ellas. Al principio, la nave afectada pareció luchar pulsando erráticamente, luego se encogía e incluso se desvanecía por completo. Pero los visitantes del espacio parecían tomar represalias al aumentar la contaminación por DOOR en las cercanías. No quedaba ninguna duda sobre el propósito de las actividades de las naves. La energía se extraía del planeta con las consecuencias conocidas ahora. Descomposición de la vegetación, desmoronamiento de las rocas de granito y un ambiente febril. Se envió un informe detallado sobre el problema de estas naves a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que parecían estar ardientemente interesados en el tema, pero no particularmente sorprendidos. Para probar aún más las correlaciones entre estas naves y el desierto que forma el DOOR, Rake y la tripulación del rompenubes se prepararon para ir al desierto. Un simple gráfico que Rake hizo para diferenciar entre estrellas y ovnis que se ciernen en el cielo, ciertos hechos sobre la apariencia de los ovnis, como su silenciosidad, sus luces brillantes, a veces de apariencia azulada, los discos giratorios que subyacen a su movimiento, encajaron con algunos de los hechos que Rake conocía bien del funcionamiento cósmico. Conduciendo a través del país hasta Arizona, donde la expedición haría su base, Rake observó de cerca las condiciones atmosféricas. El DOOR tendió a concentrarse en las ciudades y se hizo más pronunciado cuando entraron en las regiones desérticas. Aquí se observó que se hundía en los valles y flotaba bajo el paisaje como un techo. Se vio que las cimas de las cordilleras distantes se proyectaban claramente sobre el caparazón del DOOR, como isla sobre el océano, y en estos picos la vegetación primitiva todavía estaba viva, mientras que la vegetación más baja, cubierta por la manta DOOR, se extinguió, dejando solo el desierto en los valles, especialmente las áreas cercanas a los sitios de pruebas atómicas. Rake describió las cadenas montañosas como devoradas, roídas por el DOOR, como si un monstruo se estuviera alimentando de la roca. Las funciones del DOOR se caracterizaron por un robo silencioso invisible e inaudible y un consumo insidioso de la fuerza vital de un huésped u organismo. Dijo lo siguiente, El proceso de desintegración de árboles y bosques enteros se debe a la prevalencia progresiva del DOOR en la atmósfera. Una ligera prevalencia de DOOR provoca sequedad. La sequedad a su vez aumenta la DOOR. Por lo tanto, en un círculo vicioso, el hambre de agua crece junto con la disminución de la precipitación. El proceso es lento y no es fácilmente discernible. No se sabe mucho sobre su desgaste secreto de la vida. Tiene un gran significado para el dominio de nuestro futuro que el excedente de DOOR causa desiertos en el paisaje como lo hace en el organismo. Las almas del desierto mejorarán el desarrollo del desierto y el desarrollo del desierto aumentará el DOOR o el estancamiento de las emociones humanas. DOOR tiene hambre de alimento, de agua, de oxígeno. A medida que el DOOR aumenta, vampiriza a su huésped, en este caso, la abundante energía vital autóctona del planeta Tierra. Rake observó que el personaje pestilencial muestra el mismo tipo de comportamiento. Agota a las personas jugosas y emocionalmente ricas. Les priva de su fuerza, similar al comportamiento de una Atenia. Dentro de la víctima anfitriona. El personaje pestilente se nutre de la pérdida de energía en la víctima. De aquí a conclusiones sociológicas con respecto a la dinámica secreta de la dictadura política es solo un paso lógico. A partir de aquí también se puede construir un puente para comprender la conexión entre el desarrollo del desierto en nuestro planeta y los visitantes del espacio exterior. Estos visitantes están utilizando energía cósmica fresca para su locomoción y vierten la escoria, el DOOR, en nuestra atmósfera. Rake previó la destrucción completa de la vida en la Madre Tierra que se avecina en el horizonte, a menos que la energía DOOR pueda revertirse nuevamente en OR o energía vital. La vida tiene solo una cuña estrecha como su propio dominio en la inmensidad infinita de la energía cósmica. El desierto alrededor de Tucson, Arizona, fue elegido para la Operación Orop, uno de los desiertos más calientes y antiguos de los Estados Unidos. No había vegetación primaria en crecimiento, no había llovido durante cinco años. Para octubre de 1954 la base estaba en funcionamiento. El objetivo principal de la expedición no era hacer llover sobre el desierto sin lluvia. Rake no tenía la ambición de impresionar a nadie con la lluvia. Más bien quería encontrar el límite donde sus esfuerzos artificiales en una nueva tecnología atmosférica pudiera terminar y ser reemplazados por las leyes autorreguladoras y autosustentables que gobernaban el comportamiento de la formación de nubes, los ciclos de lluvia, el metabolismo de la energía cósmica en la atmósfera, etc., como lo hacen en el organismo vivo. Subjetivamente Rake y sus compañeros de trabajo experimentaron la atmosfera dor en el desierto como opresiva e irritante, con el calor cegador que parecían extraer el jugo y las energías vitales de sus cuerpos. Por lo tanto, habiendo visto y sentido el desierto, la expedición procedió a comenzar las operaciones de cazanubes con el fin de averiguar si ese clima podría cambiar. Con las operaciones de formación de nubes se eliminó gran parte del dor y se trajo energía fresca de orgón del sudoeste. El resultado inmediato fue una renovación de la atmósfera y el medio ambiente, desapareció la sequedad de la tierra y desapareció la blancura cegadora del cielo. Hacer lluvia no era el objetivo, de hecho, resultados notables ocurrieron antes de que cayera lluvia sobre el suelo seco y arenoso del desierto. En noviembre el desierto árido, al norte de Taxón, comenzó a ponerse verde con un fino crecimiento de hierba nueva. En diciembre, el reverdecimiento del desierto se había extendido para cubrir un área de 40 a 80 millas de Taxón, con hierba nueva de hasta un pie de altura. Esto sucedió sin que cayera lluvia, debido únicamente a la fresca energía vital atmosférica y la humedad concomitante del océano pacífico de 250 a 400 millas al suroeste. Si bien la limpieza de la atmósfera se había realizado previamente al extraer las nubes Dor en un lago, ahora en unos segundos utilizando material Orur, el cielo se despejó y se volvió azul. Todos los observadores sintieron de inmediato el cambio en la atmósfera. Incluso las nubes de lluvia sucias de color gris acero y afectadas por el Dor parecían llenarse y volverse blancas en una atmósfera brillante, anteriormente aburrida y rancia. Sin embargo, estas naves, las naves también estaban observando las operaciones. Cada vez que se veían las naves pulsantes familiares en el cielo, las nubes de lluvia desaparecían y el Dor infestaba la atmósfera, haciendo que las condiciones fueran extremadamente desagradables para la tripulación. Si no se usaba el Space Gun, la atmósfera se volvía insoportable. Un operador en un Space Gun fue paralizado por el Dor mientras apuntaba a una nave. Reik escribió lo siguiente. No había escapatoria del hecho de que estábamos en guerra con un poder desconocido para el hombre, para el humano en la Tierra. Pero se descubrió que el Orur era extremadamente efectivo para combatir la amenaza. Uno podía llegar lejos al espacio con Orur. El rango era ilimitado teóricamente, ya que el océano de energía Orur es interminable y más sensible a los estímulos como lo demuestran los procesos del amanecer, el anochecer y nuestras operaciones reales en vastos tramos de espacio. Otro problema de creación de Dor fueron las pruebas atómicas en la región desértica. Más tarde, Wilhelm Reik consideró la posibilidad de inmunizar la atmósfera contra explosiones atómicas, de la misma manera que los sistemas vivos están inmunizados contra la infección. Al crear una atmósfera altamente organizada, razonó, la energía Dor de las explosiones atómicas o de las naves podría ser desviada. Se notó que durante las operaciones de Orur hubo coincidencia con muchos aplazamientos anunciados públicamente de pruebas atómicas. Reik hizo evidente que aunque había humedad en la atmósfera, la falta de lluvia real alrededor de Tuxon se debió a una barrera Dor en algún lugar al oeste del sitio experimental en Arizona, lo que impidió que las nubes y la humedad fluyeran desde el Pacífico. Se descubrió que la barrera existía en la división de la montaña sierra donde una concentración de Dor se estaba rompiendo y disolviendo las nubes de lluvia procedentes del oeste. En marzo de 1955 se establecieron operaciones continuas de eliminación de Dor justo al oeste de la división. En dos semanas la barrera se rompió con una forma de precipitado negro de Dor, llamado melanor, que cayó al suelo y oscureció la arena blanca. A finales de marzo comenzó a llover en el desierto. La ruptura de la barrera Dor había logrado el avance completo de la energía orgónica fresca en la cuenca del desierto. La expedición fue exitosa. La atmósfera había sufrido un cambio radical, rompiendo una sequía de cinco años y convirtiendo la tierra del desierto completamente árida en pastos verdes nuevamente después de miles de años. Rake demostró de manera concluyente que el desarrollo del desierto era clara e indudablemente reversible, que a través de un nuevo tipo de tecnología orgón, la humanidad podría convertir la energía que destruye la vida en energía que la sostenga. Para terminar sus asuntos, Rake abandonó el desierto en abril de 1955. Sería su última gran operación. En dos años moriría en prisión, destruido por un sistema controlador que no podía tolerar la libre expresión de la energía que da la vida. Rake abandonó el desierto. 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 Gracias.